¿Qué es la reconstrucción de la reconstrucción? A Varsovia que se ha reconstruido poco a poco, igual el pueblo retrata eso, la ciudad retrata eso, entonces estoy muy emocionada de estar aquí, es para mí un honor estar en el Festival de Varsovia, uno de los más importantes del mundo y sobre todo compartirlo aquí con la audiencia polaca, entonces estoy muy agradecida.